La Fe, aquí vamos Luis Villalta Luis Villalta, Unzu Unzu Gano Yeive La final la ganó Yeive Segundo quedó Diego Gano Yeive Muy bien Luis Villalta Unzu en la final ¡Ahhh! 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 ¡Ahorita hablamos! ¡Ahhh! 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 Fernando Zambrano Ananday Muchas gracias Doral Golf Tiene pura vida usted de porras Ahorita Juan José ganó bronce Y hasta ahora creo Que es el único de Costa Rica Que ha ganado medalla Matías Portillo Definió bronce también contra el de Colombia Pero quedó quinto Y también Sasha Sasha quedó quinta también en catada Individual femenino 12-13 Quedó quinta, definió el bronce Pero no ganó Ay perdón Fernando Zambrano en la final Vamos a ver Vamos a ver Muy bien aquí Final Venezuela Venezuela No yo creo que no lo están transmitiendo en vivo No sé por qué Pero no lo están transmitiendo en vivo en YouTube Que yo sepa No están haciendo en vivo Vamos a esperar aquí la decisión No excelente final Yo creo que aquí cualquiera Estuvo durísima Excelente Vamos a ver Vamos a ver quién queda campeón Bueno los dos son campeones Pero a ver quién gana ahora Fernando Zambrano Medalla de oro Segundo Luis Villalta Excelente Felicidades